No hay amigos verdaderos, esta vez lo he comprobado Un amigo que es sincero, te acompaña a todos lados Siempre te extienden la mano, cuando te encuentras tirado Los amigos que yo tuve, todos me han abandonado Pues ahora que yo he caído, el respeto ha terminado Ya no hay nada que ofrecerles, la admiración se ha acabado Un amigo verdadero, te acompaña a todos lados Si te encuentras en prisión, siempre te está visitando O si te encuentras enfermo, a Dios por ti está rezando Yo conocí muchas lacras, que decían ser mis amigos Cuando me veían dinero, me llamaban patroncito Pero ahora que nada tengo, ni se me arriman poquito Hoy me doy cuenta de todos, los que en verdad me quisieron Ellos tendrán recompensa, cuando retome mi vuelo Son muy pocos mis amigos, los conté y me sobran dedos Ya se dijo, ya se habló Los señores se lo arreglaron, hoy guerrero está mejor Porque un acre lo apagaron, la nueva generación Desde Arcelia hasta la costa, de la costa hasta la sierra Hoy todo estará tranquilo, porque ya no habrá más guerras Los jefes hoy son amigos, se vienen mil cosas buenas En Petatlán manda un grande, y le apodan el gabacho Allá por San Luis La Loma, esos hermanos granados En la sierra los ariolas, me refiero a Filichano Y a Capor, tierra caliente, los tres hermanos hurtanos Hubo una junta muy grande, de pura gente importante Y llegaron a un acuerdo, de ya no derramar sangre Cada quien cuidar sus plazas, y entre todos respetarse Todos los jefes de plaza, aceptaron el acuerdo Don José, Colima y Sarri con el ochenta y el borrego Don Pez con Don Fresa y Blanco, con el ruso y el calero Los problemas arreglaron, y hasta amigos se volvieron En Petatlán manda un grande, y le apodan el gabacho Allá por San Luis La Loma, esos hermanos granados En la sierra los ariolas, me refiero a Filichano Y a Capor, tierra caliente, los tres hermanos hurtanos Música Música Como poder olvidar, al señor se le quería Y por una enfermedad, se velaba y despedía Sus hijos vieron llorar, también toda su familia De luto todos están, desde el día de su partida No lo fueron a quemar, sería por orden divina Música Cuando lo iban a enterrar, lo seguía una caravana Música Querían su memoria honrar, ahí descargaron sus armas Música Serían boludos volar, también patrullas llegaba Todo fueron a librar, sería que alguien los cuidaba Tal vez lo salvo Don Juan, o la deidad que adoraba Salguero lo vio nacer, ranchito que tanto amaba A Patzingán vio caer, cuando a su padre mataba Él se movía en la merced, con limones comerciaba Ahí se robó a su mujer, él vio a cuatro hijos, le daba Y en el año 2010, murió su madre adorada Música Y esto es para el viejo enamorado, oiga De parte de sus hijos, Braulia, Luis, Oscar y el compa Iván Música Y puro tierra caliente, cocho Música El viejo era toda ley El de la negra tecana Quien lo llegó a conocer Saben que todo flodaba Música Bien vestido andaba al cien Donde quiera que él llegaba Por México y Michoacán Dalas y le dio la gana La virgen fue a visitar Nunca un catorce faltaba Música Nunca se supo rajar Le sobraban pantalones Y un golpe llegó a callar A todos los hocicones No se dejó intimidar Aguanto las extorsiones Sus hijos los vio librar Secuestros y levantones Tomo tequila y mezcal Era señor de señores Música Mi abuelo era don Juan Llevo el nombre y apellido Los versos que antes de escuchar Los escribí con cariño Nunca te voy a olvidar Dice Iván tu hijo querido Tatué tu rostro en mi piel Para llevarte conmigo Adiós don Juan Pimentel Buen padre, esposo, abuelo y amigo Música Música Es familia y es amable Lo acompaña un gran convoy Porque al jefe hay que cuidarle De arriba trae instrucción Aquel puesto hay que ganarse Tiene el orden y el control De la empresa es de los gales Por eso es que anda el guillo Música De los grandes comandantes Le cantamos a un chingón Ha peleado en varias guerras Y en todas también triunfó Lo emboscaron los soldados Y el jefe jamás corrió El corrido es pa' un pesado pelo Echendo un gran señor Música Si alguien llega a preguntarse Cómo es que lo consiguió Yo aquí puedo contestar Es plata, plomo que es mejor Por las malas sobran balas Por la buena un billeto Cincuenta si lanza papas A ti ya no anda el viejo Música Por arcenia y palos altos Lo ven pasar al padrón Patrullando los comandos Para cuidar al señor Por los jefes de alto mando Tu respaldo es con ti acción Por don peces apreciado Cuando ofrezcan al millón Es familia michoacana No es ninguna indiscreción Si es que ven las caravanas Rumbo al cerro hay un fiestón Palmezcal y palbucanas Hay billetes por montón Canta el Johnny y otras bandas Y amerita la ocasión Si alguien llega a preguntarse Cómo es que lo consiguió Yo aquí puedo contestar Es plata, plomo que es mejor Por las malas sobran balas Por la buena un billetón Cincuenta si lanza papas Artillado anda el viejo Música El valor de un hombre No se mide con la altura Ni la edad Conozco un amigo Que es bajito de estatura Pero huevos trae de más Se ganó el respeto Porque no la piensa Si se trata de pelear Regente a su mando El gobierno y sus contrarios No lo quieren ni topar Del que yo les hablo Sé que muchos su apodo conocen ya Es de una bandera El señor la camiseta Siempre bien puesta la trae Si señores soy gente de Johnny Hurtado Miembro de un cartel pesado Y FM es la inicial Música Le dicen don Borre por respeto a los demás Y el que lo conoce Sabe de lo que es capaz Hay muchos contrarios Que lo han llegado a retar Chamaquitos nuevos Que no saben ni tirar Les doy un consejo Y respeten a su papá Y cierren la boca Porque lo harán enojar Usted es un pollo Y el señor es jabila Ya son muchas plazas Que a contrario Se ha quitado Por no quererse alinear Trae su propio estilo Se ve diferente A toditos los demás Siempre han talentado Para ver de lejos Aquel que se ha portado muy mal Este pelo chino Tal vez por eso El borrego de cariño le dirá Él es muy tranquilo Pero ya enojado En un carrazo blindado Junto al zarco lo verá Tal vez se pregunten Por qué en guerra ahorita está Aquel que no sepa Sé que se cuestionará El zarco es mi compa Y lo tengo que apoyar Jamás un amigo La espalda yo le dé dar La plaza está chica Aquí ya no caben más Me subestimaron Ni a mi compa por igual Si saben que es bravo No sepa que lo torearon Ahora sálganle a pelear Allá anda Don Borre Con Colima Y sus muchachos Con el médico Y Don Franco Ayudando al zarco A los contrasacar Traigo ganas de tomar Pues ya viene mi cumpleaños Desde hoy quiero comenzar Así se escuchó en el radio Ningún hombre en el que de mar Todos están invitados Allá en el vino Al que bebieron tomando Estaba alegre de mar Se le notaba al mirarlo Quien se podía imaginar Que ahora lo estemos velando Uno pone y Dios dispone Así es la ley de la vida Sigan su vida adelante Y que Dios me los bendiga Y aquellos que me quisieron Les encargo a mi familia Tal vez festejando están Los que le tenían envidia Ya podrán estar en paz Se les fue su pesadilla Con el Jota Fue muy leal Era el que lo protegía Ahora junto con mi apá Los cuidaré día con día Al panda quiero encargar Que cuide bien al de arriba Siempre le al hasta el final Y el Jota me lo sabía Mi corrido por favor Tóquenme mi despedida Música Música El corrido atrás gallazos Voy a dedicar Porque son hombres sinceros Bien a todo dar Hordas buenas son amigos Con todos igual Nada más no los provoquen Dejenlos en paz Porque ya enojados Nadie los puede parar Música Varias plazas al contrario Le quitaron ya Su cartel se va expandiendo Y no los parará Música El poder va retomando Como años atrás Como da vueltas La vida me puse a pensar Los que antes no tenían nada Hoy el mando trae Música Uno chino chaparrito Y lente siempre trae Si no saben de quien abro So podo el spa A donde me refiero Y al millón esta Si no olvidar al Colima Gaya su jugado Que miedo no trae Y pa' completar la tercia A una reata gruesa Voy a presentar Un saludo compo 80 Con usted completo A los 13 guerreros Más cabrones que hay FM es la empresa Que Don Pes y el Fresa Liderando esta Música Varias plazas nuevas Los señores tienen ya Territorios nuevos Ha logrado conquistar Ya son muchos los estados Que suman otra La familia michoacana Va creciendo más El gobierno y sus contrarios Con esos tres gallos No quieren pelear Con todo es trabajo También hay que festejar El Colima pa' entonarse Se empina el mezcal Y Don Pore platicando Sanamente está Sin alcohol Él se divierte Junto a los demás El 80 con su gente Siempre con la banda Le gusta tomar Cada quien tiene su ambiente Son muy diferentes Los gustos que traen Pero para ir a echar guerra Ay si son iguales Responden igual Ya son jefes de la empresa A los tres aprecian A los viejos igual Uno chino chaparrito Y lente siempre trae Si no saben de quién Abuso podo y les va A Don Pore me refiero Y al millón esta Sin olvidar al Colima Gaya es un jugado Que miedo no trae Y pa' completar la tercia A una reta gruesa Voy a presentar Un saludo con Pochenta Con usted completo A los tres de Guerrero Más cabrones que hay FM es la empresa Que Don Pécil Fresa Liderando está Trae charola y el respaldo Del gobierno Y los huevos Y se ocupa usar los fierros Para darse ciertos lujos Trae dinero Porque así son Los gallazos de Guerrero Todos saben Que el diamante Aquí es el bueno Pa' atorarle a malandrines Cero miedo Trae apoyo De los jefes Que hay arriba Porque el puesto Le ha quedado a la medida Por lo mismo Carga gente Que lo cuida Muy astuto Pues de nadie Se confía Le apodaron El diamante Porque brilla Y es valioso Pa'l gobierno Y su familia El respeto Se ganó En todo el estado Porque un gallo Calentano No es dejado Amarrecio Y también alivianado Y de charco Y de charco La puerta El rey arellano A la vida Del diamante Es dedicado El corrido Es para el gran Comisionado Y ahí va el saludazo Allá para mi compas Adán Guachín Y esto es puro Tierra caliente Viejo A la orden Siempre hay alta Si hay caída Por un tiempo No tuvo pa' las tortillas Hoy que sobra Le saca jugo a la vida La disfruta Cuando puede Sin medida Se la rifa En el peligro Día con día Si hay amigos Pero abundan Las envidias De su rancho Y su pasado No se olvida Porque sabe Que su Dios Siempre lo guía Muy consciente De que su vida Peligra Para aplicarla Y siempre anda Bien pila De confianza La espalda Varios le cuidan Pues de frente Ya sabrán A que le tira El respeto Se ganó En todo el estado Porque un gallo Calentado No es dejado Anda recién También alivianado Y de charco La puerta Es rey arellano A la vida Del diamante Es dedicado El corrido Es para el Gran comisionado No es dejado Música Música Con un champán en la mano Lo miran brindando Con sus amistades En la mafia es respetado Y tiene el apoyo De un pez que es muy grande Se metió al jale pesado Por vengar la muerte De su santa madre De Dios se sentió olvidado Pues era muy pobre Dormía hasta con hambre Mucho es lo que ha batallado Pero trabajando Se llega a ser grande Su sueño ha realizado Logró darle muerte Aquellos cobardes Como el verde Lo mafiano ha bautizado Un día cuando hubo en Atlanta Y en Chicago Trabajando para ganarse un centavo Este huevo si eso ya lo ha demostrado El que no quiera alinearse Lo alineamos A mi mando yo traigo un equipo armado Aquí andamos a la orden De los hermanos hurtados Trae la camisa bien puesta Es de una bandera Los jefes lo saben Soy gente del pez y el fresa Por ellos la vida Doy en cualquier parte Siempre he sido agradecido Al fin con mi gente Estoy pa' lo que mande Tengo la vida en un hilo Estoy muy consciente Que un día de tocarme Pero me iré muy tranquilo Porque de unos perros Ya logré vengarme Me acostumbré ya el peligro Prefiero mil veces Morir que en la cárcel Como el verde Como el verde rola Fiel amortizado Un tiempo en tu buena planta Y en Chicago Trabajando para ganarse un centavo Este huevo si eso ya lo ha demostrado El que no quiera alinearse Lo alineamos A mi mando yo traigo un equipo armado Aquí andamos a la orden De los hermanos hurtados De negocios se hizo de chamaco Y dejó de ser pobre en un rato Trabajando con socios en lo alto Se ganó su respeto y buen trato Pa' que vean que es de huevo selvando Mueve mota y billetes por fajo Por Jalisco en la Expo me la paso Y de aquí ya cargo un sombrerazo Son mis gustos, dinero me gasto Hugo Boss y Burberry al llamazo De mi cuerpo estoy todo rayado De clientelas no me doy a paso California es donde hace el trabajo Pero vienen desde Turicato Plata pura, montura es gallazo Un caballo español es un cuaco Pa' bailar con la banda un buen paso Pro Tierra Caliente es el Chaco Y desde Turicato hasta California nos vamos Ahora con Gita Chaco Y esto es puro Tierra Caliente viejo Treinta y ocho es la super que cargo Y cuando hay que pelear no me rajo En Santana ya estuve encerrado Y en Los Ángeles hay buen mercado Tengo socios que están bien parados De quien son esos y me recato En Octubre ando todo enfiestado Por Apagos en Gadiel está mirando Me acompaña Arturo León un gallo Que conmigo siempre se ha rifado Los caballos, los gallos peleando Cuando apuesto yo siempre he ganado California es donde hace el trabajo Pero vienen desde Turicato Plata pura, montura es gallazo Un caballo español es un cuaco Pa' bailar con la banda un buen paso Pro Tierra Caliente es el Chaco Para recordar mi infancia Voy a tomarme un buen vino Con todita mi familia Y que suene fuerte la banda De ti yo nada tenía Pero Dios me dio la mano Cuando todos me ignoraban Es muy triste recordarla Porque se me parece el alma Siempre tuve la esperanza De ser alguien en la vida Desde niño yo sabía Que el que no arriesga no gana La pobreza vivía Y a veces hasta dormía Teniendo vacía la panza Ahora todo es diferente Si a mi velo la balanza Mi niña es la vi muy dura La verdad que no quisiera Nunca jamás recordarla Yo sufrí mucho en la vida Desde niño trabajé El ayer me parte el alma Unos días hasta mis padres Se quedaban sin comer Para que no se alcanzara El que persevera Alcanza la pobreza Sufriré Y hoy no me hace falta nada Los golpes me hicieron fuerte He tropezado mil veces No me doblo fácilmente No soy de acero corriente Tiempo estuvo encerrado Y al salir me deportaron Pero regresé en caliente Los amigos me olvidaron Cuando se acabó el billete Ya les platicé mi vida De niño mucho sufría Sin guaraches me miraba Trabajé de noche y día Me esforzaron diariamente Para estar donde un día estaba Le agradezco a mi familia Que tu enemigo siempre he estado En las buenas y en las malas El que quiera ser mi amigo Un beso le doy mi mano Mi nombre es Eric Santana De temperamento fuerte Y aunque sea parrito Es muy inteligente Dicen que es primo del día Porque no le teme Porque no le teme Ni a la propia muerte Carga unos nervios de acero Con nada se espanta Se activa en caliente Un tiempo estuvo encerrado Pero la prisión solo lo hizo Más fuerte Apoyado por su hermano Se fue levantando Y hoy no lo detiene De guerrero estoperando Hasta planta lloría Surciendo a su gente También es enamorado También es enamorado Lo que más le gusta Es pasear con mujeres En sus carrazos del año Vestido a la moda Tomando complebes Con su superonfagada Con cacharradeada Si la santa muere Su nombre no se los digo Comprometo al hombre Y se enoja conmigo Solo se que es maldonado Le apodan el chat De todos sus amigos Su padre fue un toro bravo Y se mató de frente Con sus enemigos Taretaro lindo pueblo Lleva mil recuerdos De cuando era un niño Como olvidar esos tiempos Que anduvo descalzo Junto con sus primos Hoy la cosa es diferente Hoy tiene de todo Lo que él ha querido Que toque un grupo norteño Y si no sendero Canta en mi corrido Ese de Valpre y la voz Si no el compacosta Mi hermano querido Traiga el martel y bucana Quiero amanecerme En mi rancho escondido A mi compa Jaramillo Le compuse este corrí Por ser grande entre los grandes Y amigo de los amigos Galante con las mujeres Y bravo como enemigo Nacido allí a sur la sierra Nacido allí a sur la sierra Del estado de guerrero Tiene precio a su cabeza Aquí y en el extranjero Lo buscan por mar y tierra Para hacerlo un prisionero Indispensable cerebro Para su organización Grande mercado a su mando Porque le sobra valor Se rifa el pellejo a diario Así este lanza el patrón Su nombre me lo reservo Por causas confidenciales Aunque ya todo el gobierno De memoria se lo sabe No ha podido detenerlo Para el colmo de sus males Han querido ejecutar Varias veces los contrar Pero ese hombre inteligente Siempre anda bien resguardado Con su escuadrón de la muerte Y su cuerno por un lado Abran se que lleva nombre No crean que es cualquier visor Y hace le hizo una costumbre Quemar a cualquier cabrón Que en el camino le estorbe Así este bravo el patrón A mi nadie va a decirme Lo que yo debo de hacer La respeta es lo mío Y yo lo respetaré Si un día me metí al cartel Eso fue por tu placer Pero son cosas personales Ahora se los contaré Cuando apenas era un niño No tuve ni pa' comer Luego mataba a mi padre Pero supe bien quién fue Esos malditos cobardes Pronto los eliminé Y así me gané el respeto Del señor Don J.P. Tengo buen entrenamiento Y eso lo sabe el gobierno Porque conmigo han peleado Saben que yo fui soldado Estoy bien capacitado Muchos ya saben mi nombre Que hablan que soy un sicario Pero están equivocados Yo solo hago mi trabajo Eliminar los contrarios Y ahí le va mi compa Y esto sigue y sigue Y puro tierra caliente La promesa es historia Todo aquello superé Muchos quieren acabarme Pero no se va a poder Las envidias son muy grandes Y eso yo no sé muy bien Por eso tengo cuidado Casi no me dejo ver Me he topado con la mujerita Y no me han podido vencer Una vez fui balaseado Pero me recuperé Los tiempos ahora cambiaron Ya no es lo mismo de ayer Ya tengo gente a mi mando También respeto y poder Tengo buen entrenamiento Y eso lo sabe el gobierno Porque conmigo han peleado Saben que yo fui soldado Estoy bien capacitado Muchos ya saben mi nombre Y hablan que soy un sicario Pero están equivocados Yo solo hago mi trabajo Eliminar los contrarios Te advierto Que ya me he cansado De estar a tu lado Y que tú no estés conmigo Es cierto Te quiero demasiado Pero como te quiero También así te olvido Si no vas a cambiar Dímelo ya Y yo aquí me salgo Alguien en tu lugar Sabrá valorar Todo lo que valgo Dime si es lo que me siento Dímelo en este momento Para no perder mi tiempo Te advierto Que yo decido el tiempo De este amor De este amor que siento Que hoy está en la mirada Y ha muerto Toda mi paciencia Por tu indiferencia Por tantas mentiras Si no vas a cambiar Si no vas a cambiar Dímelo ya Y yo aquí me salgo Alguien en tu lugar Sabrá valorar Todo lo que valgo Dime si es lo que me siento Dímelo en este momento Pa' no perder mi tiempo Pa' no perder mi tiempo Dímelo en tu lugar